Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio Un topecito por acá, esta es la palma de los invitados, por favor, que lindo Mi amiga Yanet, ¿verdad? Yanet, felicidades de Yanet Levántate de mañana, mira que ya amaneció Para nuestra vida Yanet, con mucho cariño Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Palma para Yanet, que se sienta la palma, que linda Qué felicidad, qué gran alegría cantarte Yanet en tu día Estamos contentísimos, estamos felices de saludarte, mi bella Yanet Ahí están, para que se vean las cámaras también, en su día, en su día Qué gran alegría Yanet, saludarte y traerte este hermoso presente De parte de tu hermano, de parte de todos los familiares Juan, José María ¿Quién más? Todos los hermanos, que le dan la mano a los hermanos Ahí están los hermanos Entonces, vamos a ver, acá los hermanos Yo creo que toda la familia lo que quiere para nuestra amiga Yanet Es que ella sea feliz, ¿sí o no? A ver, a ver, quiero preguntar ¿La familia quiere que Yanet sea feliz, ¿sí o no? Sí, entonces ustedes me van a apoyar en el corito Ustedes van a decir ¡Que se case! ¡Que se case, Yanet! ¡Cásate, pues, Yanet! Y la familia quiere que te cases y no te casas ¿Ya cuándo, 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 cuándo va a ser? Vamos a hacer el corito con la familia Porque la familia dice que sí canta Entonces no me van a hacer que ama la familia La familia va a tener que hacer el coro, el coro cantado Y ustedes van a cantar felicidades, felicidades Y nosotros vamos a seguir con la música, ¿ok? ¿Cierto o no? ¿Puede cantar o no? Sí, los verdaderos machos tienen que hacerlo Así que vamos a ponerle sombrito a nuestra bella Yanet, por favor Ya que está hoy día de cumpleaños, bella Yanet Ahí está Entonces, vamos a cantarle la voz de tres A la una, a las dos y a las tres ¡Vamos, Mariachi! ¡Dilo fuerte! Ustedes cantan, ¿ah? ¡Un, dos, va! ¡Felicidades! 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 ¡En este día! ¡Ustedes! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas dicha toda la vida! ¡Échale, Mariachi! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Lilo, Mariachi! ¡Ajá! Venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón en mi cantar ¡Felicidades! ¡Ustedes! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡En este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas dicha toda la vida! ¡Échale, Mariachi! ¡Y las palmas arriba que se sienta! ¡No se me quede sentado ahí! ¿Quién va a bailar con la cumpleañera? ¿Escundé, hermano? Tiene que bailarlo, tiene que bailarlo Venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón en mi cantar ¡Felicidades! ¡El colito, qué pasó! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡En este día! ¡Ustedes! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas dicha toda la vida! ¡Síguelo! ¡Las palmas fuertes para ella, por favor! ¿Qué pasa con muchachito? ¿No ha venido muchachito hoy día? Queremos saludar de todo corazón a nuestra bella A nuestra bellísima Yanet En este día tan especial Y vamos a celebrar en este tu día Con mucha algarabía Con mucha alegría Con mucha felicidad Este día tan importante Que Dios te bendiga Con mucha salud Con mucha prosperidad Y sobre todo con el regalo más hermoso Que podemos tener en la actualidad Que es la salud Tanto de ella Como la salud de sus seres queridos Que son ustedes mis amigos Así que gracias por la oportunidad De venir a cantarle En este su día En este tu día Vive y a Yanet Así que dilo mariachi Que continúa la música ¡Échale! Y las palmas arriba Que se sienta Que se sienta ¡Échale! 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 Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso En tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Hoy pondré un clavel en tu frente Con el oro y las perlas del mar Con el oro y las perlas del mar ¿Quién va a bailar con la cumpleañera? ¿Quién va a bailar con la cumpleañera? Acérquese primero el bailarín ¿Quién va a ser? Tú, tú, tú Vamos tú ¡Échale! Celebremos señores con gusto Ese día de placer tan dichoso En tu santo te encuentres gustoso y tranquilo ese fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo sin que nadie perturbe tu mente Hoy pondré un clavel en tu frente con el oro y las perlas del mar El saludo que te traigo en este día es la muestra de amistad que yo te doy Si dormido tú has estado todavía, ven que escuches pa' cantarte mi canción Solo vengo acompañado de mis cuates que te brindan su amistad igual que yo Despeinados, friolentos, mariachis, piden algo pa' que entregamos un calor Ya ven que fácil es bailar, que fácil es bailar A ver, a ver, ahora si vamos a hacer tres zurras por nuestra cumpleañera, por nuestra santa Eso si creo que lo van a hacer todo el mundo Ustedes saben como se hacen las zurras o no? Bájense un poquito porque como estén en distanciamiento no hay problema Quiero escucharlos más, acérquense un poquito más de los que no sean tímidos, no sean tímidos Los veo muy lejos Ah, con razón siento el olor a rombo Ahora si, vamos a hacer tres zurras por nuestra cumpleañera Sobre todo que hay varones Y los varones tienen que hacerlo con ganas, con sentimiento Con más fuerza, con fuerza tienen que hacerlo los varones Así que los varones nos van a quedar mal Hacemos las zurras Vamos a hacer las zurras para nuestra bella Yanet Primero les digo yo A la di, a la da, a la di, bom, ba Yanet, Yanet, ra, ra, ya Ahora si lo van a hacer ustedes Ya así como lo he hecho ustedes lo van a hacer pero con ganas Ya que son los varones, los varones tienen que hacerlo como machos Pues si no, van a quedar mal ante la familia, ante las cámaras que nos están viendo Cuenta Un, dos Un, dos, tres A la di A la di, a la di, a la di, a la di Yanet, Yanet, ra, ra, ra Yanet está bien en las zurras Creo que falta más fuerza, ¿no? A ver un poquito más cerca, más cerca, más cerca, más cerca Creo que más cerca se va a sentir mejor Pero háganlo con ganas, con ganas, con sentimientos Son de su familia, ¿no? Sí, son de su familia Entonces, ¿qué pasa? Falta energía, o falta cerveza, o falta trago todavía en el Ah, no acuerdas, uno ha venido con desayuno Ahora sí, con fuerza Un, dos Un, dos, tres A la di A la di Y 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 a la di Así era, cerrado Pues ponlo fuerte para Yanet, por favor Que se sienta la alegría y la felicidad de venir a cantarle a una bella dama, una hermosa dama una dama preciosa, la verdad me da un gran honor de venir a cantarte mi bella Janet, gracias a la familia, gracias a los amigos, a las personas que nos han dado la oportunidad de este día poder conocerte pero no vamos a continuar, vamos a continuar poco a poco con esta bella serenata pero vamos a delegarle primero las palabras a uno de tus hermanos no sé quién será el encargado, tú venga por acá, tu nombre por favor las palmas para Jaime por favor que va a darle las palabras para su bella hermana, adelante Jaime Freddy, hoy no está Freddy por ahí, mi hermano mayor no está Freddy bueno, feliz cumpleaños hermanita presente, nada más ¿cómo se llama? nombre? kibash, otro coche, otro pollo, el otro ¿cómo se llama? el otro ¿cómo se llama? rigoberto coche pedro ahí está todo, todo lo mire ha hecho ah, pero las niñitas no sé, tu amiga nada más, pasa lo bonito ahí con tu mamá, con nosotros, tu mamito con todos y tu hermano Freddy, con todos los que estamos presentes pásalo bien, nada más, ¿qué más puedes decir? muchas felicidades ya, y cásate también pedimos queremos un cuñado oye, no creo que sea soltera, tan simpática, tan bella y no creo que sea soltera nuestra bella prepárense, porque continuamos con este hermoso homenaje acá en mi abuelo está soltero pues acaso soltero más policial de chimbote tiene carros, tiene hectáreas de terreno lanchas también tiene, ¿no? próximamente un helicóptero se va a comprar así que apárense en el vivero, ¿no? en el vivero hay una lancha grandiosa que es de él jajaja ahí vamos a ver y el tren eléctrico que se ha comprado, amigos, no, no bueno, vamos a continuar con esta hermosa serenata para nuestra bella, para nuestra lindísima Yanet en este día tan preciado para ella esta canción va con mucho cariño para ti mi bella Yanet porque eres un amor de persona y esa forma esa herencia que tienes de familia de tener ese buen sentimiento en el corazón se aplaude y para toda la familia que hoy en día nos está acompañando las palmas fuertes para Yanet, por favor, que se sienta Dilo Mariachi Pido la paz para esta guerra parece, ¿no? parece Yanet con mucho cariño que mil costales de hombro vale más un buen amor por eso eres mi tesoro valgo mucho junto a ti y soy muy feliz contigo vales mucho para mí con el corazón te digo olvidemos el pasado y lo que diga la gente lo que importa es que te amo y me amas para siempre olvidemos el pasado y vivamos este presente lo que importa es que todos te amamos y te amamos para siempre y las palmas ahí palmas, palmas de que se sienta para nuestra linda Yanet con mucho cariño que viva y que vea la santa y hacerle brindis y hacerle brindis prepárate esto es fama vale mucho un gran amor que en el perdón ha crecido hoy sé que el llanto sirvió para reforzar el nido olvidemos el pasado y lo que diga la gente lo que importa es que te amo y me amas para siempre olvidemos el pasado y vivamos este presente lo que importa es que todos te amamos y te amamos a ver aquí vamos a poner vamos a poner en tela de juicio el amor que tiene la familia por ti porque aquí vamos a preguntarle a la familia si aman a nuestra amiga Yanet si o no si la aman saben que sigue la canción si yo digo y la amamos ustedes van a decir muy bien pero muy bien que pasa con los varones a los varones les falta más energía más amor por la hermana a ver pero háganlo con ganas y cantado que se escuche que se escuche hasta chimbote a ver dilo y la amamos si nos deja nos vamos a querer toda la vida si nos deja nos vamos a vivir a un mundo nuevo yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día yo pienso que tú y yo podemos ser felices si nos deja si nos deja buscamos un rincón cerca del cielo si nos deja haremos con las nubes tercio pelo y ahí y ahí juntito los dos cerquita de Dios será lo que soñamos escúchalo si nos soñan te llevo de la mano corazón y ahí nos vamos si nos dejan de todo lo demás nos olvidamos si nos dejan si nos dejan palma para que se sienta que se siente el amor bonito el amor más sublime el amor más bello que puede tener el ser humano el amor por su familia ese amor nunca va a acabarse ese amor siempre va a estar presente y ese amor tiene que persistir a pesar del tiempo a pesar de los problemas que tengamos en el trayecto de la vida porque recuerden que a veces como hermanos a veces como familia podemos tener algunas rencillas pero siempre se conversa siempre se habla siempre se dialoga para seguir adelante porque la familia nunca se debe perder siempre tiene que haber ese amor por el hermano el amor por la mamita el amor por el papá el amor de familia es único inconmensurable y lo mejor que podemos tener en la vida porque al final la familia los amigos pueden estar un rato pero la familia va a estar toda la vida siempre que lo necesiten hoy día tenemos el grato honor ¿quién ha sido el que hecho el contrato con nosotros? ya hoy día mira mi amigo se ha esforzado se ha esmerado por traerte algo muy bonito para ti y espero que sea de tu agrado porque no simplemente venimos a traerte canciones cada canción que viene viene con esto ahora que traemos siempre los músicos con el corazón y con los buenos sentimientos los buenos deseos que tú te mereces en este tu día así que vamos a continuar con esta linda serenata me han comentado que los hermanos si bailan cumbia eso sí porque más adelante vamos a hacer cumbia vamos a hacer un chiquito lindo porque nuestra bella nuestra bella cumpleañera para tus hermanos para la familia ok esta canción viene con mucho cariño para ti mi bella mi bella Janet para luego continuar con lo bailar y la cumbia porque tú eres el cielito lindo hermoso que hoy nos acompaña y porque eres una hermosa dama que hoy día tenemos el grato honor de venir a cantarle ¡Dilo Mariachi! ¡Échale Mariachi! están que piden cuñado quieren cuñado el dicho espérense espérense después de la serenata estamos transmitiendo aquí en vivo con mucho cariño 3-1 por la sonda ¡Gi! 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 Janet de la sierra morena cielito lindo vienen bajando un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando de la sierra morena cielito lindo vienen bajando un par de ojitos negros mi Janet linda de contrabando y el corinto dice ¡Ay! 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 ¡Canta y no llores! ¡Por qué! ¡Cantando se alegran cielito lindo los corazones! ¡Ustedes! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué no cantan? ¡Ay! ¡Canta y no llores! ¡Por qué! ¡Cantando se alegran cielito lindo los corazones! ¡Palma para Yanet! ¡Palma para Yanet! ¡Flores, rosas y jazmines! ¡Para esta linda Yanet! ¡Con mucho cariño! ¡Ja! ¡Para esos ojitos lindos! ¡Ese lunar que tienes! ¡Cielito lindo junto a la boca! ¡Ay! ¡No se lo des a nadie! ¡Mi Yanet linda que a mí me toca! ¡Ese lunar que tiene! Mi cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Mi Janet linda que a mí me toca Ay, 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 ay Ay, canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Ay, canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Y usted va a la cara Viene la voz de mis grandes amigos Mi amiga Giovanna Jorge Miranda Para que también canten ellos Canta muy bien, escúchalos Guadalajara es un llano México es una laguna Guadalajara es un llano México es una laguna México es una laguna fiende México es una laguna México es una laguna Jóer amazon Aunque me espine la mano Ya se cayó el arbolito Donde dormía el pavo real Ya se cayó el arbolito Donde dormía el pavo real Ahora dormía en el suelo Ahora dormía en el suelo Ahora dormía en el suelo Como cualquier animal Ahora dormía en el suelo Ahora dormía en el suelo Ahora dormía en el suelo Como cualquier animal Las palmas fuertes para ella, por favor, qué lindo Mi bella Yanet Y hemos tenido las palabras de tu hermano Que es el segundo, tercero El último El conchito de la familia eres Entonces vienen las palabras del siguiente hermano Ustedes Ya, nombre del hermano mayor ¿Cuál es su nombre? Rolando Las palmas para Rolando, por favor Venga Rolando Las palabras de Rolando, por favor, para su hermana Bueno 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 Este Qué más decirle a mi hermano Que su Un día de alegría que tenga Desearlo Lo mejor, lo mejor para ella Tú sabes, hermanita, cuánto quiero Ah, yo pensé que iba a hablar bastante Dice, iba a hablar de la hermana De cómo Cómo la hermana Este Se ponía a jugar en el colegio Le llevaban la mamadera Algo así Nada Está bien, está bien Vamos a continuar Ahora sí, vamos a ponerle Vamos a ponerle el baile Pues a la A la Vamos a ponerle el baile a la mañana Ya que los hermanos dicen que sí bailan cumbia Falta bastante, por favor Te preocupes Nos quedamos Nos quedamos hasta las 12 Si quieres Te preocupes Si quieres, subimos Sí Depende de ustedes, vamos Si vamos Si vamos a ver Si vamos a ver Si está ahí Vamos a ver Tenemos que ir todos Si en caso está ahí Un muchachito arriba Nosotros lo botamos Lo bajamos Arriba, arriba Nos tomamos de todo, vamos Vamos arriba Vamos Vamos A ver Pasen ustedes para nosotros subiendo Ya, vamos Acá, acá Lo llevo Cuidado, ahí está el celular Cuidado Oye, va, lleva Ya mejor llevo Cerca de la No, pero no lo puedo entrar para llevarse Vienen para acá y después trapo Porque es mi madre en la casa Ya, así Por la otra puerta está Ya se sube Ya se cae el arbolito Los demás sombreros están a... Los demás sombreros están a... Los demás sombreros están a... ¿Van a guardar? Los... Jorge, sí la guardamos ¡Jorge! ¿Los sombreros lo han guardado? Sí, sí, sí Ahí ya Devuelve acá, devuelve acá Devuelve acá, devuelve acá Te he dicho el carro, te vayamos Tengo unas diez horas más ¿Aquí? Ya está ¿Cómo vamos a sacar? Porque por ahí vamos a pasar Para ver, no Ahí ya mejor, mira Claro Ahí está, ahí está No, ahí abajo Ya está No, no, te escuches Pero es que me va a bailar ahí Guardo esto Ahora dormí en el suelo Bueno, te hemos traído mañana el vacío Estamos listos Y estamos listos y preparados para continuar con esta serenata hermosa La segunda parte, la primera parte en el primer piso La segunda parte en el segundo y la tercera parte en el tercero Así que prepárense Ya están subiendo, están subiendo nuestra bella cumpleañera Y los hermanos también Así que prepárense, prepárense Que vengan nuestra cumpleañera, que vengan los hermanos, que vengan la familia Para seguir celebrando algo bonito pues Sigamos con una serenata huasteca para nuestra bella Yanet Sigamos celebrando para nuestra bella Yanet Esta hermosa serenata, esta bella serenata en su día Dilo mariachi Un, dos, tres… Gánchale Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Y sé que hago muy errado Que despierte de mis sueños Pero si han equivocado Porque ya no es el dueño Te voy a hacer Si te quedaste bien Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¡Échale, María Chica! ¡Eh! ¡Qué acelera, mamita! ¡Échale! Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que no puedo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya me adoré Y olvidarte no puedo ¡Ay, ay, ay! ¡Cresura por la santa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que viva y que viva! ¡Sí! ¡Sí! Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti, morena Mi corazón te he escogido Y llorar no quiero verlo Y el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Palma para nuestra compañera hermosa Bella, preciosa ¿Dónde están los demás hermanos? ¿Subieron o no subieron? Que suban porque empezamos con lo bailable De aquí no paramos porque viene la hora loca La hora... Viene la hora chola Viene todos los señores Que hemos traído por ustedes En este día tan especial ¿Cómo se llama la mamita? María, María María, qué gusto conocerte María Bien, bella María Hermosa, preciosa Como nuestra bella Yanet Un saludo muy especial Ustedes deben entender Mis amigos Ustedes tienen el mayor tesoro Ahorita en la casa Y tener a la mamita María Como ustedes Es un tesoro preciado Cuídenla mucho Valórenla bastante Nunca dejen de decirle Te amo mamita Porque eso Para ella es un tesoro Así que Qué gran alegría Conocer a la mamita de esta casa A la reina de la casa Así que vamos a bailar Y están los hermanos listos Están preparados para la cumbia ¿Quién va a salir a bailar con la cumbrañera? Todos, todos, todos Todos Vamos a darle cumbia entonces Que siga la cumbia Que siga la fiesta Que esto no se para Que esto continúa Así que vamos a invitarlos Todos, nadie se puede quedar sin bailar Vamos a hacer una rueda Vamos a pasarla bonito Con nuestra bellísima Yanet En este su día En este día tan especial En este sonomástico En este su cumpleaños Vamos a salir Pero para el estilo Y sigan nuestra línea ¿Esto es fama? ¡Fama! 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 ¡Hacha de María Chiqui! ¡Ajá! ¡Sácala! ¡Sácala a bailar! ¡Eh! ¡Eh! La parada me paraneaba En la casa de María Estaba en la beijara de En la casa de María Oye, Yanet Es mi amiga Es mi amiga De buena fe Oye, Yanet Es mi amiga Es mi amiga De buena fe ¡Ay, goza! ¡Ay, goza! En la casa de la Yanet Oye, Yanet lo baila Y a Yanet hoy lo usa En la casa de la Yanet ¡Ay, mira cómo baila Mi amiga Yanet En la casa de la Yanet Ella lo baila bien rico De la cabeza a los pies En la casa de la Yanet Que bailes Yanet Que bailes ahora Que bailes tan linda Esta bella señora ¡Dilo! ¡Ajá! ¡Báilalo, báilalo ahí! ¡Eso! ¡I! 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 Esta mañana mira que mi cara lea En la casa de mi Yanet Esta tarde me cara lea Va a comprar en la casa de mi amiga Oye, Yanet Es mi amiga Es mi amiga De buena fe Oye, Yanet Es mi amiga Es mi amiga De buena fe ¡Ay, goza! ¡Ay, goza! ¡Ay, goza! Pero Yanet lo baila ¡Ay, Yanet lo goza! ¡Ay, mira cómo baila Mi amiga Yanet Que lo baila Enrico De la cabeza a los pies Que baile Yanet Que baile ahora Que baile la cumbia Que esto enamora ¡Viva Marachi! ¡Ajá! Sigue, siga bailando Que siga bailando La compañera ¡Ja! ¡Vamos a bailar! ¡A un don de un niño Para la bola Se le ha cojado A un don de un niño A un don de un niño Ahora lo que hace la luna Es el cuerpo No puede vivir Y todo cree que está loco Porque se quiere morir Por ese año de su vida Y así lo quiere revivir ¡Ah! ¡Tres una corazón ¡Tres una corazón! ¡Tres una corazón! ¡Tres una corazón! ¡Tres una corazón! ¡Que siga! ¡Que siga! A los torillos van a mora Suelando vamos a ir A la luz de la luna Es un tiempo de aquel Y todos creen que está loco porque se quiere morir con ese dueño de su vida que si no quiere revivir ¡Oye, comíste! Torillo, Torillo, la la bola, la bola Torillo, Torillo, la la bola, la bola Don Torillo quiere ir dar su viaje a la bola y te digo Torillo, Torillo, la la bola, la bola Y a la nube baila, mira, qué rico Oye, ya que te lo digo Torillo, Torillo, la la bola, la bola Baila, mira, oye, con fama, baila, hasta la mañana Torillo, Torillo, la la bola, la bola Y esta mañana yo nacido, oye, mamita, te lo digo Torillo, Torillo, la la bola, la bola Ajá Ajá Así, así Que viva, que viva, que viva la santa Apacero, amigo, pégate decir Las palmas arriba, las palmas Arriba, las palmas Arriba, las palmas Arriba, las palmas Arriba Ajá Síguelo, síguelo, síguelo Llego a la fiesta y se formó el rumbo Yo esperé El que se va a bailar Listas las guitarras Pronto afinará Listas las maracas Pronto sonará Pronto se sarará Llego a la fiesta y se formó el rumbo retail a Llego a la fiesta y se formó el rumbo Él y él y ella Llego a la fiesta y se formó el rumbo Llego a la fiesta y se formó el rumbo Y Amixón, sabe que viva la santa Ay, baila, baila roncona, baila, 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 baila roncona, pero me baile gozando bailando ya, Y allá en el pilan que city va a cantar, gozando el cumpleaños, gozando esta, pero me siga la bala, la ropa mamá, Rongo, rongo, roncona Rongo, rongo, roncona Rongo, rongo, roncona Ahora, para que zapatele la vida Eh, zapatea, 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 zapatea Que linda flor, que hermosa flor, que hermosa flor, que hermosa es esa chiquilla, es esa chiquilla Que linda flor, que hermosa flor, que hermosa es esa chiquilla En esa alegría Que bonito son Que bonito labio Que bonito cuerpo como menta Que bonito son Que bonito labio Que bonito cuerpo como menta Como yo te quiero A ti salida A ti salida A ti salida Y ahora eres mi amor Tú eres mi amor Y te pareces a una rosa A una rosa Y ahora eres mi amor Tú eres mi amor Y te pareces a una rosa A una rosa Que bonito son Que bonito labio Que bonito cuerpo como menta Que bonito son Que bonito labio Que bonito cuerpo como menta Como yo te quiero A ti salida Zapatea, zapatea, zapatea Que bonito ¡Vamos por el sonde aquí, aquí! ¡Kí! Te voy a adorar, Amelita tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar Amelita tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar Amelita tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi vida tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi vida tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi vida tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi vida tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi vida tierra te voy a llevar Palmas fuertes para nuestra cumpleaños, que lindo Y vamos a cantarle cumpleaños ¿Hay torta o no hay torta? ¡Voy! ¡Ah, no llega! ¡Venga, cumpleaños! Cumpleaños felices, acérquense Te deseamos a ti Cumpleaños felices, te deseamos a ti Que los cumplas felices ¡Canten ustedes! Fuerte Que los cumplas felices, que los cumplas felices Vamos a cantarle chicos, ¡Canten conmigo! ¡Canten conmigo! ¡Con mucho cariño! ¡Échale, mariachi! ¡Qué lindo! que viva la santa, que viva y que vea que siga la jarana más tarde mi bella Yanet en esta parte vamos a pedir que ahora si los familiares canten, háganlo con todo el cariño del mundo, tal vez no tendremos una tortita en la mano pero al cantar ustedes van a emitir un buen deseo para nuestra bella Yanet antes de terminar unas palabras por favor para tus hermanos buenos días, les agradezco a mi hermano a mi hermanito, a Juan a mi José que han venido desde tan lejos bueno porque ellos vienen de Lima no están acá, a mi otro hermano Freddy que está adentro también, está venido desde Cabana, de la Sierra y todos mis hermanos mis otros hermanos están trabajando desde temprano a las 12 cerrar para más tarde compartir agradezco a Dios que tengo el mejor regalo en estos tiempos tengo la salud completa de mi mamá, mi hijo y de mi familia alrededor gracias a Dios todos estamos bien es el mejor regalo que puedo tener en estas fechas y más que todo con la bendición que ellos han llegado también vamos a pasar una tarde muy bonita y bueno la paso también un año nuevo porque supongo que se van a quedar hasta año nuevo porque ellos viven lejos normalmente yo estoy sola acá y me ha emocionado bastante este detalle siempre me emocionado siempre me emocionado siempre me emocionado y gracias la verdad no me esperaba es una sorpresa muy bonita las manos por ahí por favor gracias que lindo detalle se nota que es una familia de full chamba todos hermanos trabajando y se dan un tiempito para eso te das cuenta que los hermanos son celosos abajo pedían cuñón cuñón pero han subido a buscar toda la casa a ver si ya encontraban a alguien pero no no había nadie lo importante entonces vamos a terminar con esto vamos a cantar todos cumpleaños feliz para nuestra bella cumpleañera y decirle muchas gracias será nuestra próxima oportunidad y nos tomaremos la fotito con nuestra bella cumpleañera cantamos a la bola de tres a la una a las dos y a las tres cumpleaños feliz te sube el corazón de Gil 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 palma fuerte para ella que se sienta muchas gracias estamos tomando la fotito con nuestra bella cumpleañera por favor